Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón Y acerco la ilusión que no me va a salir Un lindo paquetito con una cinta azul Guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir Es hora de matar los sueños Es hora de inventar coraje Para iniciar un largo viaje Por un gris paisaje sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor En calle ser lentamente igual que la gente Sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir Y latir al compás del reloj Como una máquina fiel igual que un robot sin piel Después Después de haber sentido hasta el dolor de los demás De darme sin medir de amar Sin calcular Se dolen diferencia Metiéndose en mi piel Pacientemente cruel Matando mi verdad Saber que no me importa nada De alguna vibración pasada De caminar narcotizada Por un gris paisaje sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar Sin detenerme a mirar un dolor A en calle ser lentamente igual que la gente Sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir Y latir al compás del reloj Como una máquina fiel igual que un robot sin piel Muchas gracias Gracias a todos los músicos Muchas gracias